En la 45 reunión ordinaria de la Comisión Centroamericana de Directores y Directoras de Migración, Ocam, celebrada en Guatemala y donde participó el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se analizaron las estrategias comunes en la lucha contra el tráfico ilícito de personas y la propuesta de actualización de la política migratoria regional integral, entre otros temas. Solo unidos podemos hacer las cosas mejor, para trabajar en una hoja de ruta y hacer de la Centroamérica una mejor región, dijo el vicegobernante guatemalteco durante la cita de los funcionarios regionales, que tuvo como asunto medular el tema migratorio. De integración centroamericana y de poder tener una hoja de ruta que permita una migración consecuente, que ya no se permitan más ilegales en otros países y que realmente los propósitos de una migración sean para elevar las condiciones de vida. Jorge Peraza, secretario técnico de Ocam, dijo que se busca la aprobación de esta política y crear las bases para llevar a cabo acciones conjuntas en el Istmo, ya que las rutas y estrategias que utilizan los coyotes son cambiantes, lo cual lo obliga a hacer efectiva la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Tendremos que ver de cara a su comportamiento estacional y de acuerdo con las variables que siguen incidiendo en las dinámicas migratorias, que como ustedes saben tienen que ver con los factores no solo de los países de origen, sino de los países de destino. Según Marcelo Pizani, director regional de la OIM de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, las migraciones continúan, aunque los números han bajado. En Centroamérica existen dos tipos de migraciones. Uno, las migraciones del norte de Centroamérica provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, y la otra de personas extra regionales que viven en Haití, Cuba, Asia y África, y que van hacia Estados Unidos, agregó. Seguramente hay nuevas rutas. Lo que hemos visto que ha subido es la cantidad de gente que está falleciendo en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos una cantidad importante de gente que ha fallecido, ha subido un 17%. Asimismo, Pizani recomendó la creación de una agenda regional que considere a los países de los diferentes continentes, ya que son 54 países expulsores de personas, 28 de África y 26 de Asia, todos ellos con personas que quieren llegar a Estados Unidos. Es importante conocer los retos y avances que representa la movilidad de personas en la región, específicamente en Unión Agronera, Tráfico Ilícito de Personas y Política Migratoria, puntualizó el funcionario de la OIM. La Política Migratoria Regional Integral será presentada a los presidentes de la región el próximo mes en la reunión del SIECA, que se llevará a cabo en Panamá. Para TCA TV Informo, Noé Pérez.